Siempre que te pregunto Quizás, quizás Y así vas a confiar Tú y yo, desesperado Y tú, contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Tú y yo, desesperado Y tú, contestando Y así vas a confiar Y yo, desesperado Y tú, contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Quizás, quizás Y así vas a confiar Y así vas a confiar Y así vas a confiar Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Y... Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Gracias.